24 horas con la mejor música Conexión abierta Todos los contenidos, todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión abierta, tu medio audiovisual Conexión abierta Aquí comienza el Laboratorio de Palabras Vamos por las obras Muy buenas tardes, mis queridos amigos Este es un nuevo envío de esta producción radial Que hemos denominado Vamos Tarde Vamos Tarde Con la disculpa del caso, mi querido Maxi Pesarini Aquí conmigo en el estudio Muchísimas gracias por estar Bienvenido Ya no estaba por empezar Pero yo no sé por qué no lo arrancó Yo estoy ahí atrapado entre las entrañas de esta urbe Ahí debajo en el sub-TC Una clase de sociología Semanal que me tomo Yo lo entiendo, pero yo no pasé el ritual ¿Qué pasa? ¿No se animó? No, es que no pasé el ritual de la conducción Gabriel Rotman me dijo que hay un ritual Sí, es verdad Hay un ritual donde se tira sal Se prenden velas, incienso Hay una ceremonia de iniciación A la cual usted creo que por edad, por trayectoria Todavía no puede acceder Y después se pone un micrófono en la mano No sé, algo así Bueno, no, no entendió bien Lo de la mano no lo entendió bien Ah, ok, ok Pero, en fin Es una cuestión semántica Algo que hay que pulir Hay que pulir Bueno, mi querido amigo Estamos en una emisión inédita De Vamos por las obras El laboratorio de palabras Como bien dice nuestro conductor Mientras en los controles Leo hace algún tiempo Se mata de risa Vas a saber ¿Vas a saber de qué? Espero que de mí Sí Porque no puedo creer que se esté distrayendo Con alguna pantalla Del celular O de la computadora No, no, jamás Un hombre profesional como él Imposible que lo haga Y en los controles nos acompaña siempre Gracias Leito Por habernos aguantado Con un poquito de música Mientras llegábamos Decía mi querido amigo Que el laboratorio de palabras Dado en titularse Vamos por las obras Donde elegimos un vocablo Una palabra por emisión Para jugar A través de sus sentidos Sus sensaciones Y sus significados Con qué es lo que nos interroga A nosotros A cada uno de los miembros del plantel Hoy va a suceder algo Que no ha sucedido Nunca Al menos deliberadamente No No sé Porque yo Es mi primera temporada No, no Bueno Entonces le ilustro a usted también Salvo que el inconsciente Nos traicione Sí Hemos tratado De no repetir nunca Un tema Claro Y estamos a punto De cumplir 400 emisiones Ininterrumpidas al aire Siempre buscando Un vocablo diferente Exacto Puede ser que a alguno Se le parezca A otro No solamente fonéticamente Sino también En cuanto a su significado Exacto Pero hemos tratado de buscar De explorarlo por otro lado Me han dicho que Me dicen Es el mismo No, no es el mismo Yo lo discuto No es el mismo Ah, no es el mismo No Ah, porque yo estaba convencido Que hoy 30 de octubre Y vamos a dedicar El programa nuevamente A El vocablo O al Como es este La palabra Fantasma Pero no es lo mismo Que espectro Ah Caramba Tiene razón Hace muy poquito Hemos dedicado un programa A espectro Exacto Que por cierto Por cierto Es un vocablo Mucho más amplio Que fantasma Si Puede ir desde El espectro radial Si Digamos que espectro Cualquier Digamos cualquier Cualquier Fenómeno físico Relacionado con ondas Claro Puede ser Este Puede caber dentro Del vocablo espectro Cosa que fantasma no Claro Hoy hay un fantasma Acá entre nosotros Hay más de un fantasma Entre nosotros Hay más de un fantasma Entre nosotros Pero bueno Con cierto alivio Entonces usted me corrige Y en definitiva Se lo agradezco mucho Porque es a pedido suyo Que hemos puesto Este tema El día de hoy Si 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 Ha sido Ha sido por usted Mi querido Maxi Ah bueno Muchas gracias Por dedicarme No no Dedicárselo No Yo advertimos Que usted tenía Una inquietud Manifiesta No 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 Sobre el tema Apariciones Fantasmas Más allá Otros mundos Paralelos El grupo de producción Tiene una confusión Entre tener una inquietud Con tenerle terror Y pavor A ciertos temas Ok O sea que usted estaría En el primero O en el segundo De los grupos No en el segundo 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 En los grupos Aparte me Empiezo a A conjeturar En mi mente Por ejemplo En las películas De fantasmas O en los videos Que aparecen ¿Por qué uno Se acerca al peligro? ¿Por qué no huir? Porque Curiosity Kill the cat Mi querido amigo La curiosidad Mató al gato Y embaraza a la mujer Y al hombre Lo pone a laburar Todo eso Hace la curiosidad Mi querido amigo Yo no sé Yo no sé Si la gente Creen fantasmas Si ustedes creen Que los fantasmas Son internos O verdaderamente existen La cosa que yo traje La prueba La certeza Viviente De que los fantasmas Existen De todo esto Y de muchas más cosas Vamos a hablar En esta emisión Número 390 y pico De vamos por las horas Según la cuenta De Rodman Nosotros sabemos Que este año Termina el 18 de diciembre Porque por como caen Las fiestas Los dos martes siguientes No vamos a estar al aire Salvo con programas grabados El 18 de diciembre Se cumplen Redondas 400 emisiones Y entonces Por eso Esto me da de pensar Que andamos En la 380 y pico En cualquier momento Llega el amigo Rodman Y nos va a corregir En la cuenta Porque él es el hombre Del ábaco Y es el que lleva El requisito Y la memoria Claro Mientras tanto Primer tema musical Amigos No se vayan de aquí Y hoy Aquí en Conexión Abierta La radio online De la Universidad Abierta Intermeicana Empezamos así Ya no me duelen Cada tanto a espiarte Desde donde estoy Y veo Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y vuelo A la gente corriendo A la gente corriendo Como una coreografía Sin fin Y vuelo Como en una avioneta El olor a fugaceta Que cocina mamá Y me acuerdo Y me acuerdo Y me acuerdo Voy a aprovechar Esperando Porque nada Porque nada me apura Y algún día Todos vienen para acá Y me acuerdo Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y vuelo No, no, no. No, no, no. Se da inicio a la misión. Planeta Sobras. Objetivo. Recuperar a los soldados perdidos. Encargados del rescate. Escuadrón especializado en lo desconocido. Bueno, ya hemos llegado. Estén preparados para enfrentarse a lo desconocido. Lo extraño, lo raro y lo que no está catalogado en los parámetros de la normalidad. Señor, señor, creo que usted lo único que hizo fue dar más sinónimos. Es que es lo único que conozco de este bendito planeta. Yo los voy a ayudar. ¿Batman? No. ¿Y entonces por qué habla así? Me pesqué unas enginas. ¿Y qué se sabe de la tripulación? Sabemos que han sufrido algunas bajas. ¿Y a quiénes vinimos a rescatar? Vinimos por Gustavo Antonópolos, que se lo vio jugando varios picados con las criaturas de aquí. ¿Jugarán bien al fútbol? No lo creo. Son todas bestias. Y estén atentos para encontrar al señor Fernando López Gaudiero, que por ser tan rebuscado no se lo pudieron comer. ¿Y no creerá Gabriel Rodman? El más complicado. ¿Por qué? Es nuestro contacto y no es una gran garantía. Era el conductor de la misión anterior y miren cómo terminaron. Iniciamos la operación rescate. ¿Están listos? Sí, señor. Sí, señor. No hacen ganas, eh. Vamos por las obras. Bien, amigos, aquí estamos nuevamente. Y retomando la emisión del día de hoy, mi querido Maxi, usted tiene mucho sogaca a los fantasmas. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Esto ya lo he manifestado siempre. Pero ¿por qué? Si ya estamos en el mundo adulto, se supone que con esas cosas nos han asustado de pequeños. ¿Puede ser que guardemos algún resabio de cuando, infantes, asistíamos a alguna película de terror y de pronto quedábamos impresionados desde aquel momento? Por ejemplo, ¿usted recuerda imágenes de películas de terror que ha visto durante su infancia? Sí, sí, cómo no me voy a acordar. La noche de los muertos vivientes. Muy bien, cuéntame con mi asesor. Era una película, bueno, de zombies. Sí. Donde terminaba muy cómica, que al final terminaban jugando con los zombies. Los utilizaban tipo bolsas de box colgados. Era todo muy raro como terminaba. Pero yo, bueno, no pude dormir por una semana solo. Exacto. Ya tenía 18 años, no podía dormir solo. Yo recuerdo, usted sabe que hay una película de vampiros que yo no puedo recordar cuál era, ¿no? Pero me inquietó muchísimo. No, Feratu. No, no, no era esa. No, no, porque lo interesante de este segmento que vamos a transitar acá es acordarnos de escenas, de películas que no fueron icónicas. O sea, no estamos hablando de esas películas, digamos, icónicas del género terror que todo el mundo conoce. Acá lo interesante es ir a bucear esas películas que por ahí las enganchó una vez y no las repitieron nunca más en la televisión. Sábado de la tarde, sábado de la noche, ¿no? Y de pronto, bueno. Y no recuerdo, pero había esa película que me inquietó fundamentalmente por dos motivos. Me acuerdo que el vampiro irrumpe en la celda de un prisionero. Y yo le diría que, abro un paréntesis de advertencia y digo, curioso darme cuenta que no solamente el fantasma o el monstruo que me inquietó en ese momento era el monstruo en sí, sino la circunstancia. Y le voy a explicar de qué se trata. Porque de definitiva me parece que tenemos teniendo más miedo a una circunstancia que es ajena al monstruo que al monstruo mismo. Y le paso a explicar. Se le presenta al vampiro en la celda. Sí, yo ya huyo. ¿A dónde? Ese es el problema, mi querido Maxi. Si está en la celda, no puede huir. Tiene sábana en la cama. No, no, no. Esto fue lo que a mí me transfiguró. Porque uno asiste a la película, aún siendo niño, y piensa que alguna solución va a haber para la víctima. Sí. Por lo menos puede ser que exista. Uno siempre espera el final feliz. Exacto. Pero cuando usted verifica que eso no va a suceder, y que no es responsabilidad de la víctima porque corrió para el lado equivocado, porque creyó, se confundió, porque fue sorprendido de su buena fe, sino porque inaccionablemente el destino la coloca en una situación en la cual no puede huir del peligro. Este muchacho presidiario... ¿Te imaginaste en esa situación? ¡Exacto! Entonces yo dije, caramba, el tipo estaba, aparte de la celda era pequeña, tenía, por supuesto, una sola entrada de reja, por donde ingresa el vampiro, y ahí ya está, estamos jugados, digamos, no podemos zafar. En la misma película se presenta por segunda vez el vampiro, y ¿qué hace la inmediata víctima? Blande una cruz frente a él. ¿Qué espera usted que suceda? Que el vampiro se queme, empieza al dolerle los ojos, se va, no sé, de alguna manera. Error, mi querido amigo Maxi. Carcajada del vampiro, manotazo, tira la cruz a la miércoles, y fagocita por entero las cantidades cúbicas de sangre que tenía la víctima. Entonces eso fue muy inquietante, porque digo, caramba, hasta ahora yo tenía asumido que puedo correr del monstruo, alejarme de él, o puedo blandir alguna arma letal. Sí, agua bendita. Algo que lo detenga, pero en esta situación no sucedía, y entonces, entonces me asusté. O sea, no me asustaba tanto el vampiro, sino la circunstancia en la cual yo víctima puedo estar condenado a perecer sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Y en definitiva me pongo a pensar entonces, si esas imágenes infantiles, esas primeras impresiones, no tendrán más que ver, o sea, no nos impactan en el terreno del miedo, mucho más, mucho más en el plano de la indefensión que en el plano propio del monstruo o el fantasma. Y se la tiro para que usted me reflexione. Claro, porque yo ahí me pongo a pensar, uno siempre le, la frase es, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y uno cuando sabe que se está por mandar una, ya empieza a rogar y empieza con su ritual de, por favor, que no se den cuenta, por favor, o por favor, que no se enoje, que no se enoje. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. En una circunstancia donde usted no puede huir. Exactamente, fíjese que curioso. Por eso recordé, siempre recuerdo, o sea, es que siempre, en serio, me acuerdo siempre de esa escena, y la tengo hoy, pasado ya, muchos años, ya no me acuerdo ni cuándo la vi, ni en, era televisión de aire abierta, por supuesto, nunca más volví a enganchar esa película, y lo curioso es cómo puede ser que recuerde una y otra vez, recurrentemente, esas escenas, esas dos escenas de esa película. Ahí, John Kastenbach, trabaja mucho el tema, ese tema, el tema psicológico, el terror psicológico, que donde a uno lo acosan, lo siguen, y por eso es, bueno, ¿qué le tenemos más miedo, a los vivos o a los muertos? Sí, esto es útil y oportuno diferenciar muy claramente lo que es el terror psicológico, que es el que juega con estos, digamos, con la contribución propia del espectador, al golpe bajo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el terror psicológico, el golpe bajo, el estruendo musical, el primer plano inesperado, eso me parece de muy baja calaña, y me parece mucho más rico en cuanto al género del cine de terror, digamos, estamos hablando de eso, respecto de esta cuestión psicológica donde uno mismo, ahora, ¿qué arte es ese, no? Porque, de alguna manera, el que escribe terror de esa manera, de alguna manera tiene que tener una conexión con la mente del espectador, del lector, ¿cómo cuernos harán para conectar? O tal vez haya un fantasma universal. Que nos acose. A todos, por igual, entonces es más fácil de lo que uno cree, sin desmerecer, identificar el terror o el pánico psicológico. Sí, yo hay con cualquier cosa, ¿no? Claro, usted, es de fácil psicología. Yo ahora que estoy aprendiendo artes marciales, me di cuenta que... Pero discúlpeme. Sí, 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 porque le tengo miedo a estas cosas. ¿Pero usted estudia artes marciales para defenderse de los fantasmas? Sí, de todo, de lo que se pareja. Pero esto no va así. No sabe cómo, yo bajo el colectivo y estoy como en las películas, en las películas chinas. Pero mi querido amigo, más vale estudiar artes esotéricas o de pronto tomar clases con algún medium que le permita a usted interactuar y defenderse en el plano en el cual el fantasma lo va a atacar. Porque difícilmente pueda asestarle un golpe de karate, uno o de cualquiera, sea, cipal, kikendo. Los inciensos de Buda, se los voy tirando. Ah, esa parte de la santa marcial no la ha conocido. Claro, claro, por favor, el kung fu tiene mucho de budismo. Estamos de acuerdo, pero todo lo que tenga que ser golpe impacto, se lo va a tener que guardar. El golpe espiritual. ¿Me va a desarrollar esto lo de un temita musical? Porque ya lo recibimos al conductor estrella de este envío. El señor Gabriel Fabián Rotman con nosotros en estudio en un momento más. No se vayan amigos, hoy vuelve Dandy Chiarelli. Estamos esperando a medio rejunte. En la segunda hora tenemos un reportaje con Leandro Mungerfeld, pero imperdible. Yo creo que no tienen ninguna excusa para moverse del lado de Conexión Abierta. Ya seguimos amigos, un temita musical y ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 393 Porque esto empieza cuando llega el conductor Todo, todo lo que fue premio Fue como un pequeño desliz de mis compañeros Fue como acompañar la llegada Hasta lo vi al señor Leonardo Arce distraidísimo en la premia Le digo el listado de los vínculos que hizo Mientras ustedes hablaban Yashileli, Ferchu Impresionante lo que ha sido este momento casi consagratorio No hay que tener el WhatsApp abierto Porque después uno le echa la culpa a los fantasmas Efectivamente Y algo que acontece en esta sala de ensayo En esta sala de estudio, de conexión abierta Es alguien cierra las puertas Nosotros entramos Alguien queda del lado de adentro Y alguien queda del lado de afuera Nosotros cerramos la puerta de una forma muy liviana Muy sutil Y hay alguien que echa mano a la traba Que no es ni usted, Maxi, ni yo Ya me estoy yendo Quédese acá Porque hoy lo voy a convidar Durante este programa Durante estas dos horas Vamos por las horas Lo voy a convidar a una terapia Lo voy a convidar a un tratamiento terapéutico Porque regresa el señor Dan Dicciarieni Y vamos a ver De dónde pasan o por dónde pasan Sus miedos, sus temores Tenemos una terapia cognitiva hoy Donde vamos a tratar justamente Sus fantasmas ¿Le parece interesante? A mí me parece interesante Igual yo ya me estoy yendo O sea, aunque alguien cierra la puerta sola Si la puerta se cierra sola es porque hay algo Entonces, no Pero puede ser simplemente lindo, Maxi Puede ser tantas cosas Vamos a debatir también Seguramente algo habrán dicho Pero es como que nadie los ha escuchado Vamos a debatir también sobre De quién o de qué somos fantasmas Cada uno de nosotros O en función de qué Estos espectros Nos anidan en el cerebro Y en el intelecto Tantas y tantas cosas Ya llegó Ustedes quisieron presentar a alguien Pero él llega cuando llego yo Claro Vio que llega La gente de medio rejunte Ya llega en la previa No, nadie llega en la previa Nadie se muere en la previa tampoco Es así Llegan después de que llega Nadie, nadie, nadie Fallece en la previa Todos dejan de cantar Y aparecen, señores Llega la gente de medio rejunte Y nos prepara a todos Un nuevo material Un nuevo disco En mescolanza Que lo va a presentar en vivo Ya estuvo con nosotros Charlamos Vamos a hacer una charla abierta Lo voy a dejar hablar Porque me estoy convirtiendo En Fernando López Agudiero De repente, ¿no? Estoy tomando Tomando su rol El queche pibe de la previa Le estaba haciendo algunas marcaciones No sé si las va a tener en cuenta Esas marcaciones Que le estaba haciendo el pibe Que hace la previa Antes de que usted llegue No, no las voy a tener en cuenta Ah, perfecto Si hay algo que justamente No quiero tener en cuenta Son las marcaciones Hoy estoy muy, muy feliz Le quiero decir que estoy muy contento Porque tenemos el regreso Del señor Dante Cianelli Sí, para nosotros es un verdadero honor La felicidad ahí en Fernando López Agudiero Fernando toda la semana me estuvo diciendo también Que estaba muy contento Porque es el regreso del personaje Es el regreso del ser que sabe Nosotros somos como aprendices Lo escuchamos a él Y nos convida con tanta sabiduría Nos habla de Hegel De Marx De Kissy Love Nos habla de tanta gente sabia Que para nosotros es como un espacio De sabiduría Que compartimos con nuestros oyentes ¿No? Nosotros de qué hablamos Nosotros podemos hablar nada más De cosas banales Sí Y con él nos rendimos De alguna manera Él reflexiona bien Él reflexiona muy bien Es brillante el señor Dante Cianelli Y vamos a convidarlos de vuelta A su regreso al programa Porque viajó Viajó por el mundo Trajo experiencias Visualizó nuevas cosas Sí Consiguió nuevos Le diría nuevos conocimientos Sí Diferentes Probó otras cosas Ya arrancó en el grupo Conciamos mejores Probó otras cosas Esto es importante ¿Sabe usted Fernando López Agudiero? Que el señor Dante Cianelli Viajó en búsqueda De nuevos horizontes Y de nuevas cosas Nuevos viajes Y encontró ¿Sí? Algo nos va a traer de eso Algo de lo que encontró Yo no Se estrenó Rapsodia Bohemia ¿Veó? Bueno Tiene que ver algo con eso Ah, mirá Tiene que ver con algo Algo Freddy Que se compró unos dientes Tiene que ver No, con algo Algo Freddy Krueger Le quería decir Algo Se Alargó las uñas En principio Ah, bien Se las pinza también Se las alargó Se cambió el look De peinado Lo van a encontrar Se van a sorprender Con el señor Cianelli Vino renovado Mirá A lo Freddy Que venía con todo ese Conjunto ajustado Con la remera Dentro del pantalón Y quiero que se detenga Esta tarde En la remera Que va a traer puesta Porque la remera Que va a traer puesta Hoy el señor Cianelli Va a ser La pauta De hacia dónde va Usted va a ser La descripción Cuál Mirta Le Grande La remera El señor Cianelli Y vamos a convidar A nuestros oyentes Con el Yo les diría El discurso Técnico Ingenioso Brillante De nuestro compañero Que estamos tan Tan felices Así como estábamos felices Por su Ida En aquel momento Ahora estamos felices Por su Por su regreso Hacemos un Pequeño Pequeño Tema musical Y seguimos En medio de rejunte Con medio de rejunte Vamos a intentar Si se abre la puerta Pero vamos Mientras Ustedes mientras Quédense acá Nosotros intentamos Con fuerza Hacerlo entrar a Fernando Y seguimos con el programa ¡Gracias! 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 pero reconocido. Señoras y señores, lo prometido es deuda. El señor Leandro Garrandez. Muy buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tarde lluviosa, vamos por las horas. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Te extrañábamos. La verdad que recordamos con mucho cariño la trucita anterior. Estábamos esperando que repitieras y finalmente hoy se dio. Sí, hágame este chito. La técnica es el que va hablando, yo lo voy tapando. ¿Cómo andas? Sí, a ver. A ver, ¿llegás hasta acá? Sí, sí, por supuesto. Un gusto tenerlo a Medio Rejunte. Acá, Leandro, estuvimos planeando esta entrevista que ahora se van a presentar en la trastienda. Te vas a presentar. Sí, me va a presentar. En realidad, como le comentaba, ¿viste? Mi nombre es Medio y mi apellido Rejunte. Sí, sí, bien. Y bueno, me va a presentar el sábado 10 de noviembre en la trastienda. Estoy muy tentado, es muy fuerte lo que está pasando en el estudio. No, 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 no. No, 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 no. Es una cosa terrible. Y bueno, voy a estar el sábado 10 de noviembre, como te decía, 21 horas. Voy a presentar mi segundo disco de estudio Que se llama Versátil Lo cual estoy muy contento Y ni hablar de tocar en la Trastienda Que es un espacio muy bello Donde ya lo conozco, me conocen La gente del lugar Y una inmensa minoría que se toma el tiempo De venir a mis conciertos La verdad que en la Trastienda es como que Hago muy de local Leandro Estuviste con nosotros antes Del Sony Estábamos charlando en la previa Sobre lo que representó El Sony, lo que es el Sony Y como fue Conformándose El espectáculo Y estás muy contento Sí, la verdad que el Teatro Sony Tiene una técnica Y tiene una iluminación buenísima Cosa que hace que Si mínimamente planeás el espectáculo Sale como lo soñás Así que es más chiquito Entra en 160 personas Con lo cual la diferencia Con la Trastienda Son 500 Claro Pero está bueno Hay que andar por todos lados Bueno, hay colectiveros Que puedan llenar esos 500 lugares Porque un público Se acuerdan ustedes, ¿no? Un cantautor De tránsito Que después se convirtió En el cantor de 59 Me gustaría repasar esa historia Cuando Leandro vino a vernos la primera vez Nos contó sus comienzos De cantor callejero De juglar callejero Y de cómo de poco se fue subiendo a los escenarios Y yo creo que es un personaje De la escena urbana Pero muy reconocido Bueno, gracias por tu palabra Sí, es así Es así Sí, bueno Yo arranqué tocando los Bondis A partir del año 2000, 2004 Vengo muy del palo del fútbol Hasta los 17, 18 años Juegá la pelota toda mi vida Me encantaba tocar la guitarra El fútbol me dejó Me dijo Hasta acá llegaste, pibe Exacto Y quería salir a cantar Ya estudiaba algo Me animaba a cantar entre mis amigos Mis familias Sentía que algo pasaba Y en esa época ¿Qué tocabas, por ejemplo? ¿Qué te acordás de algo que tocabas? En aquel momento Cuando te subías Le decías al chofer Gabi, hay una palabra Que yo quiero destacar acá Es el tema de animaba Porque Sí, claro Acá celebramos O tratamos de celebrar en el programa Esto de animarse Porque hay cosas Que si no se quedan En el pintero Vamos a hacer como el ejercicio Usted va a ser el chofer Y él se sube Y le dice Buenas ¿Cómo le decías? Pibe, pibe ¿Hasta dónde va? Maestro ¿Me deja tocar dos temitas? Otra vez vos, pibe Bueno, dale Aprovechá que tengo El bondi medio Y Dale, dale En Constitución me bajo Avellaneda Constitución Estamos en Núñez, pibe Tenés para varias canciones Va a tocarse todo el disco Y cantaba como por ejemplo Si yo miro al fondo De tus ojos tiernos Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Un aplauso A ver cómo estamos ahí Y en ese momento Me imagino La de la fila 3 La señorita Que va en fila 3 La fila de 3 empezaba Viste Simuladamente Movida la cabecita Para acá Para allá Y lean ahí Entendés Porque la virtud Del jugular urbano Es adivinar Sentir El momento En el cual El público está Acompañando Y empieza a mover El piecito de leche Es como cuando rompe El hervor ¿Me comprende? Rompe Usted mira el agua Lo puso en la hornalla La mira La mira Y de pronto rompe Es el momento Es el momento Que los piecitos Están La cabecita Los piecitos Y ahí le mete Porque Hay un solo problema En ese momento Donde la señorita Mueve la cabecita Que es el novio Bueno, no Pero el novio También se prende Sí Pero este chico Porque este jugular De ojos claros ¿Qué mirás? Exactamente ¿Qué mirás? Y mira hacia Hacia Boedo Pero si canta bien Bueno, bueno Mira para Boedo No, yo estoy mirando Boedo Dice Venía Boedo Y esos locales Que estoy diciendo ahí Meodo vas a quedar Eso es lo que pasa Bueno ¿Y cómo era cuando Cuando estabas con tus compañeros De fútbol? Cuando empezabas a tocar Con tus compañeros ¿Qué pasaba? Era muy cómico Al principio Me cargaban Se reían O sea No se entendía Porque está todo bien Entre el fútbol y el arte Pero no van muy de la mano No van de la mano Y bueno Se reían Y se mataban de risa Ahora me pasa Que vienen a los conciertos Ya con sus esposas Sus hijos Somos muchos amigos Y se lo disfrutan Porque ellos vieron Todo mi camino Vamos a hacerte Una pequeña situación Si vos te estás poniendo Los botines Ahora que soy En el vestuario Te estás poniendo los botines Es el vestuario de excursionistas Justamente ¿No? A ver Te estás poniendo los botines Y empezás a escuchar Unos Che Gordo ¿Qué malarco? Me olvides yo delante ¿Tenés? Para los pies ¿Dónde? Si no Mato a todos después Y de repente Pesás a salir Con la guitarra Leandro Ponete la canicela Que tenemos los anís No lo quería tocar Leandro lo quería tocar No, tocate uno Dale Dejame tocar un temita Antes de salir a la casa Tocate uno Dale Somos vecinos Del conurbano Yugo de la colonización Razas de la Latinoamericano Se embrolló En un solo corazón Ponete Ponete la canillera Dale, ¿no? Tenemos que salir Yo no veo ¿Por qué había que reírse Leandro Tocaba eso ahí, ¿no? Porque era una tienda Me dejó Ese tema Digamos Ese tema Y vos querías algo Más ganador Claro Porque tenés que salir Como River esta noche Allá en el césped Lastimado Destinado al fracaso No sea bostero No sea tan bostero Con una derrota consagrada Tocate algo Que lo levanten Mira Y en un instante Y en un instante Pasar la vida Jamás podés imaginar Porque tuve que perder Para de nuevo ganar Aunque te corten en mil pedazos Aunque te quieran noquear Hay que aguantar Hay que aguantar sin bajar los brazos Dando todo hasta el final En un segundo cambió la historia Y el sol me vino a alumbra Y el sol me vino a alumbra Y el sol me vino a alumbra Y el final Para el sistema Para el sistema Sos poca cosa Si no tenés capital En un abrir y cerrar de ojos La suerte puede cambiar Cuando frenas porque enciende el rojo El verde vuelve a brillar En un segundo cambió la historia Y el sol me vino a alumbra Y el sol me vino a alumbra Besé la lona y llegué a la gloria Pudió que sueño soñar Oye Sé que quiero y vuelvo a volar Que aunque caiga mil meses Se puede volver a empezar Sé que quiero y vuelvo a volar a volar y aunque caiga mil veces se puede volver a empezar no, no, pero lo paró igual que a mí también me paró y me conmovió y me imaginé un Leandro acompañándome en una reunión de amigos, ¿sí? siendo parte de la fiesta en una parada brava que te toca remontar es importante, bueno, ya lo habíamos visto en tu primera visita a Leandro el espíritu de tu canción en ese sentido, ¿no? siempre para adelante y construir desde el amor o sea, vos lo llevas al fútbol que no sé, que son hincha de River acá hay un bostero un hincha de Racing que River la tenía difícil pero por ahí se puede revertir en un instante y es un segundo, es un toque yo soy de Racing también pero a la mejor con River, ojalá que le vaya bien ¿qué querés que te diga? ayer no, no lo cargué no lo cargué, nos aprovechamos no pasa nada pero bueno, es así y mis canciones van desde ahí decime una cosa, lo que acabé de tocar ¿está en el disco nuevo? está en el disco está con trompeta, saxo y trombón está en Versátil que es lo que vas a presentar es la primera canción ahora, escuchame una cosa primero le das una mezcolanza y ahora sos un versátil sí a ver, contame un poquito ¿por qué elegiste eso? y le puse el nombre Versátil porque la realidad que me sucede mucho que en los últimos tiempos tengo que tener una versatilidad increíble para adaptarme a todo terreno con mis canciones lo puedo tocar en un festival de rock en una peña en un cumpleaños de 15 que me contratan o en el quincho de la tía D que cumple 50 años claro y todo eso con mis canciones y lo pude lograr bueno, ahora hay una cuestión yo veo la versatilidad desde dos ángulos en ese sentido tus canciones son una constante esa es la constante independientemente del lugar donde toque tocarlas me parece que hay un nervio común que es a donde tus canciones van y impactan y entonces la versatilidad termina siendo del público bueno, qué bueno lo que decís porque las 11 canciones que llegaron a este disco después de 49 composiciones que le hice a este disco la eligió el público porque me pude dar el gusto de tocarlas en vivo todos estos temas que compuse y que el público decida a cuál llega porque por ahí me pasaba que un tema a mí lo tocaba en mi casa y digo qué temazo este cualquiera, ¿no? mi ego y yo los dos igual vivo un aplauso común claro, perfecto otro tema que era nada ahí y lo tocaba y tácate energía arriba separaban y la verdad que lo que sí tiene este disco es que los temas los eligió ni hablar el productor musical que fue Guillermo Breñac y el público entre ellos dos es muy copado y muy jugado lo que dice Lean acá porque nosotros estamos acostumbrados también digamos todas las propuestas artísticas que han pasado por acá nos han conmovido todas todas fueron muy respetables y no veo por qué haces esa carita si te referís a cuando yo vine con el ukelele qué lindo pero bueno no me sentí tan satisfecho con tu composición musical tampoco me gustó cuando Dandy trajo la traversa bueno sí creía adivinar ahí no pero volviendo en serio es muy copado porque generalmente el artista tiene él y su ego como dijo Lean recién la intención la mejor de las intenciones de darle al público lo que él entiende acá Lean tiene un nervio totalmente diferente siempre fuiste tal vez ese pasado de músico callejero absolutamente le permitió digamos convivir asimilar más fácilmente la respuesta del público y dejarte llevar en tu plano artístico por esa respuesta del público que a veces también digamos te descoloca no sabes por dónde va y es una energía entre el artista y el público hay un imán ahí de ida y vuelta en donde haber tocado mucho tiempo en la calle me dio como ese sexto sentido de decir ah mirá qué lindo esto pero eso no te cuesta vos o sea vos estabas convencido en tu casa vos y tu ego que el otro tema era mejor sin embargo acá no te cuesta no para nada correrlo mandarlo al banco de suplente totalmente porque por ahí puede aparecer en otro momento claro y porque la calle y los medios de difusión no masivos de alguna manera te permiten mirar a los ojos también y te permiten leer lo que escuchas el otro y leer lo que está viendo el otro y hacer gráficos o sea es loco lo que decís cuando vine a este programa y canté la canción me voy y por ahí vuelvo hoy ustedes ni me conocían o sea Diego Perry le pasó mi contacto correcto y yo sentí que al toque algo pasaba esa canción al toque algo pasaba digo no sé qué era pero era una energía linda y bueno esa canción llegó al disco y una vez que salió acá la toqué en el teatro son y garpó la gente ya sola me voy por ahí vuelvo hoy y sinceramente sería muy lindo que la escuchen para que sean parte de ese momento como que nosotros de alguna manera fuimos los que la pusimos en el disco fuimos el primer público digamos de un derecho inclusive no, no, no de hecho fonomecánico no, no no, no de hecho fonomecánico sobre 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 los productores claro exactamente ya se quieren subir estos pibes Maxi Maxi no, Maxi está acá Leandro Leonardo Leonardo podemos escuchar un rato de Me Voy en fuerte ¿en qué? fuerte ay Dios mío te pido cómo está hoy me voy te digo adiós ya ves todo terminó la culpa no la tengo yo culpable tampoco con mi vida somos adiós me dices adiós te digo el tren ya pasó guardemos todo lo mejor que siempre lo bueno acaricie el amor la gente nunca va a entender que el hoy nuestro pinta el ayer ayer es tiempo pasado nos hemos peleado y hoy te vuelvo a ver y estamos encadenados a este amor endemoniado que es el alfa sino de la chine ya son dolores diferentes que siento y siente la gente cuando el fuego tarda en cocinar el mar me voy por ahí vuelvo hoy me voy por ahí vuelvo hoy qué hacer ya no sé qué hacer te miro y vuelvo a creer me echas mil veces me echas pero si te busco a mi lado estás no sé si es una adicción tus besos con filo de arco saltamos de nuevo al vago del tren que nos hace perder la razón y estamos encadenados a este amor endemoniado que es el alfa sino de la chine ya son dolores diferentes que siento y siente la gente cuando el fuego tarda en cocinar el mar y me voy por ahí vuelvo hoy me voy por ahí vuelvo hoy me voy por ahí vuelvo hoy me voy por ahí vuelvo que haga mal vida porque me voy ahí porque no te dije por qué me voy yo quiero yo quiero a a hay video a Leandro con más permanencia dentro de este programa yo no quiero más permanencia en mi vida si lo quiero en su mesa de luz para que le relate todo del día a día eso se voy se vuelvo entra salgo me voy a rejunte la banda musical de tu vida porque en definitiva es lo que te pasa le pasa a todo el mundo entonces cuando vos soñabas de pibe que vas caminando y tienes una tu caminata así diaria al colegio yo me acuerdo que iba iba de pibe estudié inglés en una escademia que en invierno iba volvía de noche volvía de noche un día como hoy lluvioso mi vida tenía vida tenía banda musical yo no sabía cuál era ahora quiero que sea de la de él porque le dan cuenta las cosas que nos pasan a todos vio cuando usted salía de la casa de su novia esas ocho y media de la noche en San Miguel por ejemplo con la oscuridad y que se lo único que pensaba en la sopita no pensaba en otra cosa no se imaginaba que lindo que será el escenario futuro del matrimonio la sopita de mamá la sopa que usted volvía a su casa me parece que los relatos que hace Leandro tienen que ver con eso tienen que ver con absolutamente con la fibra bueno esa fibra va a subir al escenario nada más ni menos de la trastienda que es un escenario icónico super lindo de la música y de la escena nacional te diría ya porque tiene una trayectoria de la trastienda que es como llegar a la trastienda es no es loco de pavo es groso es la tercera que hago que le pago o sea hace tres años hacía la primera y para mí iba a ser la primera y ya fue si no 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 por qué por qué pensabas eso y porque es un espacio donde hay que meter mucho público es una jugada muy muy grande tenés que laburar con un equipo de producción para que todo esté bueno para que la gente que compra el ticket la pase bien tenés que llevar tu gente tu público y bueno la verdad ahora chicos estoy a una semana quedan los últimos 47 tickets imagínense yo no tengo una visibilidad que me vas a ver un domingo en morfi no 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 es verdad es verdad si me encantaría pero te clavan el visto no te dan bola no te creen no entienden de esta energía como le explicas si y bueno no sabes como es esto es un día es un caminito y un día que aparezca exactamente y más dinero es un momento que se destraba es así no vale la pena lo loco de esto es que cada persona que está sentada ahí me voy a tocar o en el bondi o en la calle o en un centro cultural o en una peña o en un festival bueno vos sos consciente que algo a ver te voy a decir algo con dolor te va a separar un poco de eso el día que el día que digan che este pibe y aparezcas en el estudio de televisión va a quedar mucho más lejos eso esa gente que te vio en el bondi como te preparas para eso mira porque la cuestión es así vos si venís a la tienda a ver el concierto vas a ver un artista profesional que no es masivo pero yo no dejo de ser terrenal porque entiendo de toda la gente que está ahí sentada que se tomó el tiempo de venir a escucharme que canta mis canciones y eso viste es como decir vos es un nervio que está ahí que va y viene y me da tranquilidad porque nunca voy a dejar de ser porque yo siento que estás ahí nomás porque el ego estás ahí nomás a un pasito a un pasito cuando charlamos con un amigo muy amigo del programa Juan Antonio Ferreira que está en otro en otro estadio él dice yo lo único que soy es mi público dice el señor que viene y que paga su entrada ¿cómo va a venir a pagar la entrada para verme y escucharme? ya está con eso para mí viene uno y pagó la entrada para escuchar mis canciones y canta y estamos hablando de Jaff no es cualquier niño y qué preparas para el recital del 10 el día de noviembre en la trastienda sí preparo bueno obviamente estos 11 temas que llevaban al disco que ya la gente los conoce 11 temas y 40 veces así es no, no, no tiene más que 11 bueno y después otros temas que también son del disco La Mecolanza ese día va a estar a la venta el disco físico bien la verdad lo que es hacer un disco físico hoy en día es un laburo es un relaburo y bueno y sueño con con salir a tocar en los festivales del país que está lleno algo que es muy grosso que me sucede es que de las 22 canciones 21 temas lo hice en mi casa ¿viste? ahí y es fuerte eso y hace unos 14 años un sobrinito que tenía 6 años me dijo a vos te va a ir bien cuando empieces a cantar tus temas yo no entendía y porque ahí interpretaba componía y ahora o sea recién cante Ojos del Cielo porque me preguntaron que tocaba arriba el bondi pero ahora se me hace hasta casi imposible muy lejano si, si, si y bueno imagínense estoy re contento muchachos señores el viernes el sábado 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 10 de noviembre yo no soy como Wine Rush viste que te dicen la fecha y te tiran llena la ocarina y sabes que que día es de la semana y más le sabes que hora es en Nueva York si, también sabe pero en fin yo no soy el sábado 10 de noviembre en la trascenda yo no hago muy bien eso pero digo cualquier cosa medio rejunte no se lo pueden perder amigos van a pasar un momento espectacular y no van a saber por qué no van a saber por qué hasta terminado el recital me gusta la idea suya me gusta no van a saber por qué no van a saber por qué allá por la madrugada van a empezar cuando de pronto cuando apoyen la cabeza en la almohada después de haber ido al recital van a empezar a comprender por qué tararearon esas canciones por qué cantaron una pequeña pindorita que hace efecto a las 2 o 3 horas eso solo le podemos decir en nosotros que somos absolutamente ¿qué podría decir? sordos exactamente con poco oído musical el efecto fue 4 horas y cuarto pero yo les prometo que a ustedes en 2 horas de Leandro de medio rejunte va a haber el efecto todos a la trascenda amigos el sábado 10 de noviembre Leandro muchísimas gracias por tu visita es un placer tan grande cuando nos venís a visitar que vos ves que el clima el clima es festivo lo ponés pero sos vos el que pone este clima así así que te comprometemos para cuando nos vayas a contar después es importante que se lleve el paraguas si le pido por favor que es de mi hijita hay una nena que se está mojando exactamente puede llevárselo porque realmente no sé ahora tenemos un reportaje un tema muy serio que hablar y la verdad que no sé si da para por ahí sí para hablar con el ministro de economía de Donald Trump con este paraguas pero bueno no porque es mal en China está en guerra con China tiene razón leandro creamos mejor gracias bueno gracias chicos un buen putazo pasó medio rejunte aquí un amigo de la casa en vamos por las obras eres en mi alma la brisa y estás en los momentos grises de mi ser el sol es mi amanecer en los momentos grises en los momentos grises Gracias. Gracias. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás Esa careta idiota que tira y tira para atrás He muerto muchas veces acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar Van por las horas Conocimiento De lo desconocido ¡Ah, ah, ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señoras y señores, segunda hora de Vamos por las Obras. Lo prometido es deuda. Basta con esa frase. No, no, no. Lo prometido es deuda. Y voy a cumplir una deuda que hace cuatro programas que vengo prometiéndola. Sí, que es el regreso estelar. Sí, señor. Porque no hay regresos de medio pelo. No, aparte hay otra cosa, Gabi. Es necesario que la gente se vaya para disfrutar su regreso. Absolutamente. Y esto es lo que estoy pasando yo hoy. Lo hemos extrañado. Permítame darle la bienvenida a mi amigo personal, Dante Chiarelli. ¿Qué haces con esa remera de ICDC? Me vas a ver loco. ¿Contento de estar acá? Ah, y lo dice así. Pero dígame contento con alegría. No, estoy contento. Estoy bien. La austeridad en el decir me va a caracterizar de acá hasta fin de año. ¿Vio que le dije que hizo algo que atravesó por un proceso nuevo? Que se fue a buscar algo y lo trajo. Digamos, está con una... En la voz tiene un mantra y en el pecho un gemimétal. En el pecho tengo dolor, pierde San Lorenzo, gana Bolsonaro. Empieza a huelta. Ahí va la banca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, volvió y con dos sorpresas impresionantes. La derrota de San Lorenzo ya no es sorpresa. No, no es sorpresa. Ya no es sorpresa. El triunfo del señor Bolsonaro, yo le diría que tampoco es tan sorpresa, ¿no? Pero la verdad que es... Es como lo que viene en Sudamérica. Es lo que terriblemente viene en Sudamérica. Mi condición de hincha de Racing hizo que, digamos, le agradeciese en la distancia, mi querido Dandy, que nos hayan permitido conservar la punta gracias a lo poco que ustedes lo quieran, señor, de té que tienen, ¿no? Porque... No, a ver, yo lo quiero, es un tipo de bien, vinculado al club, ha promovido un montón de chicos, pero bueno, no le dan un pase al compañero. Pero, ¿cómo le fue tanto tiempo? Me fue bien, me fue bien. Estuve paseando por la tierra de Mr. Trump. Mr. Trump. Ahora tenemos un invitado que nos va a contar... Sobre esa tierra. Sobre esa tierra. Y sobre las ideologías, sobre los pensamientos. Estuve muy interesado en hablar con Leandro Müllerfeld, porque primero quiero indagar si la perspectiva que él tiene es, nos va a hablar sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos, pero desde la perspectiva nuestro de ellos, eso no lo sé bien. Ahora, es una de las cosas... Me pregunta a mí lo que le tiene que preguntar a vos. Lo que quiero saber es, ¿qué ha hecho de particular en este viaje? Algo diferente. Usted se encontró con cosas diferentes, porque ha vuelto marzo, ¿no? Cuente, 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 cuente. Yo voy a contar, pero luego de la entrevista, un lugar donde suelo ir a comer con mi mamá, para que uno... quizá eso también nos va a ayudar a comprender Estados Unidos, una suerte de territorio confederado, donde uno va, come ostras con gente pueblerina que escucha música country, refugiada en sus muchos acres, donde sí, le gusta mucho, pero ese es un lugar, ¿cómo decirlo?, prohibido para la gente de color. Casi que soy el único hispano que pasea por ese lugar. La gente es amable, pero bueno, como que la guerra civil no terminó de zanjar. Vamos a hablar de esto con nuestro querido invitado de hoy, que en línea está Leandro Mongerfeld, y le queremos agradecer muchísimo la conexión. Gracias, Leandro, por atendernos en esta tarde aquí. Bienvenido, vamos por las obras. ¿Qué tal? Emiliano, David y Fernando, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien, acá Emiliano, contando anécdotas de viaje justamente, recién llegado de los Estados Unidos, y vos sos un entendido en la relación en que, de alguna manera tortuosa, fuimos construyendo con ese país, ¿no es cierto? Sí, a eso me dedico hace unos años, a analizar la relación con Estados Unidos. ¿Cómo fue que hiciste de esto tu objeto de estudio? ¿Cuál fue la primera incertidumbre que te llamó a hacer de este tu objeto de estudio? Y por el 2004, 2005, cuando empecé mis estudios de posgrado, en ese momento estaba discutiendo el proyecto del ALCA, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿No era el comercio de las Américas? Sí. Y bueno, era un gran tema de debate en la región, y bueno, ahí empecé a investigar todas las ríspidas relaciones que había entre distintos sectores de la economía, de la política, de la sociedad argentina con Estados Unidos, y arrastrar eso históricamente, porque no es una novedad, eso arranca en el siglo XIX, así que después fue mi, no solo mi tesina de especialización, que fue mi primer libro sobre el ALCA, sino la tesis de maestría, de doctorado, de postdoctorado, y sigue siendo hoy mi tema de investigación en Conicet, ya hace 15 años que trabajo la historia y la actualidad de las relaciones con Estados Unidos. De hecho, estamos presentando ahora un libro, este mes, que es mi último libro, que se llama Bienvenido Mr. President, y analiza todas las visitas de presidentes de Estados Unidos, desde Roosevelt, que vino en 1936, hasta Trump, que va a venir exactamente en un mes a la Argentina, a la cumbre del G-20. Así que un poco ahí, por esa razón, empecé en ese tema y ya no me fui. En eso pensábamos cuando decidimos invitarte, te agradecemos especialmente que hayas adoptado la entrevista. Te quiero preguntar justamente sobre Trump, falta un martes apenas para las elecciones de medio término, ¿qué esperás que pase el 6? Y a partir de eso, ¿qué esperás que pase, qué nos vas a contar? ¿Qué esperás que pase el 7? Digo, es una elección muy particular, siempre lo son, pero digo, en este caso puede que si Trump triunfa, la dinámica trumpista se acentúe con todo lo que eso significa de malo, diría yo. Pero si no gana, se abre la puerta a un escenario quizá de impeachment, como que son escenarios muy extremos los que se presentan. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo como estamos viviendo un momento, digamos, de mucha incertidumbre en el mundo. Podemos poner a Trump como parte de un momento de quiebre de época, ¿no? Hace dos años fue el Brexit, es decir, Gran Bretaña rompe o empieza a romper con la Unión Europea, después gana Trump y esto le da aire a una serie de líderes, de movimientos ultraderechistas, disruptivos, ¿no? Tuvimos el último episodio el domingo con el triunfo de Bolsonaro, muy apoyado y apoyándose en la figura de Trump y en Steve Bannon, que está armando una internacional de ultraderecha ahora en Europa con Le Pen, Mateo Salvini, etc. Por eso las elecciones del martes que viene, dentro de una semana, no solo van a definir, como vos decías, el futuro de Trump, sino un poco también el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque uno diría, no tiene por qué ser así, pero son elecciones de medio término, las del martes que viene, pero son elecciones clave a tal punto que Trump se puso la campaña al hombro una vez más, está haciendo en las últimas semanas actos por todo Estados Unidos, incluso más de uno por día en algunos casos. ¿Y qué es lo que se va a resolver? Se va a elegir toda la Cámara completa de diputados de nuevo, los 435 representantes de lo que sería la Cámara Baja. El diputado se renueva cada dos años y el Senado, dado el periodo de 6, a tercios cada dos años. Exacto, o sea, se renuevan un tercio de los senadores, hoy tiene una mayoría muy ajustada en la Cámara de Senadores, es probable que la mantenga porque los que más renuevan son los demócratas, pero incluso eso podría modificarse en caso de alguna sorpresa. Renueva toda la Cámara de Diputados y el gran riesgo de Trump, que indican algunas encuestas, es que puede perder el control de la Cámara de Diputados y eso podría abrir incluso la posibilidad de un impeachment, que por mayoría simple vos lo podés iniciar el juicio político en la Cámara de Diputados, como el que sufrió Clinton, aunque después no fue destituido en los años 90. Y además eligen una treintena de gobernadores, o sea, son elecciones claves donde Trump dice, bueno, si yo a pesar del rechazo interno que tengo, la base republicana me vota y yo logro, digamos, ganar las elecciones, se me abre el camino para en dos años ir a una reelección prácticamente indiscutiva porque la economía por ahora está creciendo como venía siendo al final del gobierno de Obama. Y la segunda es, si él pierde esas elecciones, un liderazgo que logró consolidar el interior del Partido Republicano va a verse, digamos, en entredicho y se va a abrir una segunda parte de su presidencia que ya de por sí es muy inestable, muy conflictiva, todavía con un signo de pregunta mayor, ¿no? Eso es lo que se va a definir el martes que viene y como sabemos las elecciones de Estados Unidos tienen un impacto internacional muy fuerte. Y veremos cómo llega Trump a la Argentina, ¿no? Ayer se confirmó que se va a reunir con Macri, va a cenar en la Quinta de Olivos el jueves 29 de noviembre a la noche, en apenas cuatro semanas, en la antesala de la cumbre del G20. No es lo mismo un Trump que venga fortalecido por esa elección y que un poco pueda patear el tablero del G20, como hizo el año pasado en Hamburgo, o un Trump que venga con algún golpe o con un resultado no tan positivo en las elecciones y por lo tanto, digamos, eso va a reabrir el juego geopolítico en la cumbre que se va a hacer en Buenos Aires en un mes. Nos contabas de Trump poniéndose la campaña al hombro, pero aún cuando se escondiera en alguna habitación de su Trump Tower, no podría no aparecer como una figura fortísima, lo es siempre, inevitablemente se lo va a plebiscitar, un hombre de las características de Trump, no puede evitarlo. Ahora, suponiendo que perdiera o que se resintiera su liderazgo, a veces pasa que no, suele decirse, no todo muerto tiene su enterrador, y yo pienso en las figuras del Partido Demócrata y no veo a nadie, no conozco detalladamente la política americana, pero sí veo a un viejito adorable como Bernie Sanders y veo a algunas mujeres afroamericanas que han tomado posiciones en el Partido Demócrata a partir de ganar elecciones. ¿Ves ahí un embrión de algo o todavía falta mucho, digo, en esas mujeres? Y algo que puedas contarnos de Bernie Sanders. Sí, está muy buena la pregunta, dos cosas. Primero, las internas de ambos partidos en los últimos meses arrojaron algunas, algunas todavía incertidumbres, pero varias certezas. La primera es que todos los sectores que dentro del Partido Republicano lo quisieron desafiar a Trump se vieron derrotados. Es decir, Trump logró consolidar el apoyo de su partido, de hecho el 90% de los votantes republicanos siguen apoyando a Trump, que no es la mayoría de la población, pero son votos que en general se movilizan el día de la votación, que es otro dato clave. Las elecciones en Estados Unidos son de voto voluntario y tradicionalmente para desalentar el voto se hacen un día de semana, es un día laboral, ni siquiera hay sueto, por lo tanto los sectores populares que trabajan, etcétera, tienen que inscribirse previamente, muchos no tienen documento porque no lo usan en Estados Unidos, se usan registro de conducir y otros, entonces es más complejo el sistema de votación y en cada estado es distinto y se trata de limitar el voto de los sectores populares. Incluso en las elecciones que ganó Trump apenas votó el 54% del padrón y Trump logró ser electo presidente, no solo con 3 millones de votos menos que Hillary, sino con el 27% de los votos del padrón total, es decir, y en elecciones de medio término la clave va a estar cuánta gente vaya a votar. Si ustedes vieron todas las últimas entregas de premios de la televisión, del cine en Estados Unidos, las estrellas que se movilizaron y que llamaron a votar contra Trump, le pidieron por favor a los jóvenes que vayan a votar. Y ahí va a estar la clave porque el Partido Demócrata hace varios años que viene en una crisis interna también, vos lo mencionabas a Bernie Sanders, que fue la gran sorpresa junto con Trump en las elecciones del 2016, donde sin tener ningún apoyo del Partido Republicano, casi le arrebata la candidatura a Hillary Clinton. Es más, muchas encuestas decían que él tenía muchas más posibilidades de ganar las elecciones generales si enfrentaba a Trump. Bueno, Bernie Sanders va ahora por la reelección como senador, que la va a ganar por el Estado de Berman porque es muy popular, pero la otra novedad es que en el Partido Demócrata emergieron en estas primarias una serie de figuras nuevas, de jóvenes, de latinos, de afroamericanos, que están entusiasmando, digamos, esta juventud que se alejó de un partido demócrata que había abrazado la agenda neoliberal desde los años 90 con Clinton en adelante y que plantea una necesaria renovación del partido. Bueno, vamos a ver qué resultados tienen estas candidaturas, por ejemplo, en el Estado de la Florida, que es un Estado clave que oscila entre unos y otros. Hay un aspirante afroamericano que va a desafiar al candidato republicano, que es un trampista muy conservador. Bueno, cómo resulten esas elecciones en algunos Estados claves nos va a permitir tener un mapa de cara a las elecciones del 2020, a ver si emerge un liderazgo que no es el de los pesos pesados del Partido Demócrata, que en general no generan, como ocurrió con Hillary Clinton, entusiasmo en los sectores que se oponen a Trump, pero tampoco quieren a esa oligarquía financiera que venía gobernando Estados Unidos y que es más cercana al Partido Demócrata, ¿no? Entonces vamos a ver el 7 de noviembre, como ustedes me preguntaban, cómo queda el mapa político en Estados Unidos y qué influencia tiene eso de cara a los próximos dos años y al resto del mundo, ¿no? Ahora, Leandro, en ese sentido, me pregunto si vos ves que el electorado americano tiene intenciones de plebiscitar a los candidatos que se proponen en las elecciones o tienen una... o realmente hay una predisposición de buscar esos nuevos, esos nobles valores que vos estás anunciando que están por salir. Bueno, es muy difícil en general, ya vimos que en los últimos años todas las encuestas del Brexit, del plebiscito de paz en Colombia, de Trump, erraron todas, ¿no? Así que hay que ser muy cautos en relación a las previsiones de qué es lo que puede ocurrir. Más en elecciones como estas, donde no está Trump en la boleta, no es Hillary o Trump o no es una interna donde hay un par de candidatos. En cada uno de los estados hay una situación muy diversa, el sistema de votación es distinto en cada lugar de Estados Unidos. De los 50 estados, en una treintena se votan además gobernadores, en otros se votan solo diputados y en otros también senadores. Es decir, hay una heterogeneidad muy amplia y es muy difícil prever lo que va a ocurrir. En general en las elecciones de medio término votan mucho menos gente, incluso que en las elecciones presidenciales. Bueno, esta es la gran incógnita. ¿Cuánta gente va a ir a votar? ¿Cuánta de esa gente que viene resistiendo a las políticas más antipopulares de Trump va a ir realmente a votar? Y si eso va a consolidar, por ejemplo, a Joe Biden, el vicepresidente Obama, que es uno de los candidateables para el 2020 a las elecciones, o Warren, la congresista que son parte de ese sector más cercano a Hillary Clinton, o si van a dar la sorpresa a algunos de estos emergentes nuevos del partido demócrata que podrían abrazar una candidatura que en vez de buscar centrar, o sea, ponerse en el centro del arco político, como intentó y fracasó Hillary Clinton, plantean una agenda progresiva como la que enarboló Darnie Sanders y disputan realmente a los sectores populares, muchos de los cuales terminaron votando a Trump, que prometió reindustrializar a Estados Unidos, volver a conseguir derechos para los trabajadores. Es decir, una agenda que por más que desde punto de vista social sea hiper conservadora y a favor de las élites, se presentó para muchos sectores como la posibilidad de revertir esa agenda neoliberal que abrazaban las cúpulas del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Si logra, digamos, construir una candidatura que discuta una alternativa superadora, me parece que esos candidatos van a tener posibilidades de cara al 2020. Te quiero hacer dos comentarios y vos dale forma de pregunta. Primero pienso en un candidato que en el 2008 es un orador brillante, tiene piel negra, egresó de una universidad de primer nivel, se fue a los barrios bajos de Chicago, pero aún así ese hombre no logró transformar nada. No sé si hablar de una agenda progresista, pero tenía un background muy interesante, paseaba por el mundo y lo iban a escuchar, no sé, millones de personas. Yo creo que hubo un discurso en el CAIR, un discurso en Berlín, estoy haciendo memoria, quizá me equivoco. Y la verdad, la agenda progresista, uno pregunta, ¿no fue lo suficientemente corajudo, valiente Obama o la posición de presidente de Estados Unidos te impide cualquier agenda progresista? Un hombre que tuvo ni siquiera la posibilidad de cerrar Guantánamo. Y la segunda, disculpame que enlazo también con esto otro que me decías de Trump y los obreros, los laburantes, que lo siguen. Acá hubo un análisis en relación a Macri, qué intereses representaba, qué hace Basualdo, Eduardo Basualdo, que tiene que ver con, ya no el clivaje capital-trabajo, sino dentro del sector capital, cuáles son las fracciones que este gobierno, el de Macri, representa. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las fracciones que, vos decías, Wall Street y los demócratas, cuáles son las fracciones luego de dos años que representa Trump? ¿A quiénes representa? Digo, en el mundo del capital, ¿se entiende nada? Sí, se entiende las dos, pero las contesto las dos, cortitas. Efectivamente, lo de Obama que generó, yo justo en el 2018 estuve unos meses viviendo en Washington porque estaba haciendo mi investigación en los archivos del Departamento de Estado para mi tesis doctoral, o sea que vi parte de la interna y de ese sacudón que generó el sistema político, la emergencia de una figura como Barack Obama, que iba a ser Hillary Clinton, la candidata obvia que iba a ganar esas elecciones, se apareció de atrás Obama y dio el gran batacazo, ¿no? El que se había puesto a la invasión a Irak en el 2003, ¿no? Generó mucha esperanza, el primer presidente afroamericano. Bueno, todo lo que ocurrió después en su presidencia es que terminó decepcionando a una parte enorme de los que lo habían votado y a los que en el resto del mundo pensaron que podía ser otra cosa. Hasta el punto que Hillary Clinton, que fue su gran adversaria a la campaña, terminó como su primera secretaria de Estado, con una agenda donde se defendían básicamente los intereses de este capital global. Y en el caso de Trump, me parece que lo que él expresa, si uno pudiera dividir la clase dominante de Estados Unidos en tres grandes sectores, uno es el sector del capital más transnacionalizado, pensemos en las empresas tecnológicas, las empresas que operan a escala global, que tienen internacionalizados los sistemas de producción, pensemos en Apple, ¿no? Que hace los teléfonos, los fabrica después en China y de ahí los exporta a Estados Unidos y al resto del mundo. Ese capital financiero más transnacionalizado tiene en general o tenía hasta ahora en el Partido Demócrata su cara visible, ¿no? Después con una agenda social más progresista, pero desde el punto de vista económico era ese sector. Bueno, Trump representa una alianza, digamos, con fisuras internas entre lo que se llama el capital continentalista, digamos, los que apuestan en la alianza con Gran Bretaña, con Europa, digamos, y a un dominio de Estados Unidos unilateral en el mundo en la alianza con esos sectores, que es un capital, digamos, no tan transnacionalizado como el otro, y el capital que, digamos, más retrasado, si se quiere, que produce para el mercado interno, y que abrazó esa agenda de reindustrialización de Estados Unidos, o más bien relocalización de fábricas de Estados Unidos, que se habían ido a México, a China, a otros países, que vuelvan a Estados Unidos. Y en el gobierno de Trump, por supuesto, hay representantes de esos distintos sectores, por eso hay tanta puja interna, pero básicamente son estos dos sectores donde están incluso sectores muy poderosos, el complejo militar industrial, etcétera, que chocan o que tienen intereses contradictorios con esta burguesía, si se quiere, o este capital globalista, o este sector que no quiere un gobierno fuerte de Estados Unidos, sino que quiere un gobierno mundial y estados débiles, por decirlo de alguna manera. Bueno, Trump, con contradicción, está expresando a ese sector, aliado internamente con lo que es el Tea Party, con un sector muy retrógrado desde el punto de vista social, por eso su misoginia, por eso el lobby de las armas, por eso el atacar a derechos de las minorías, de los afroamericanos, de los mexicanos, de las mujeres, de los GLTB, es decir, una agenda socialmente muy conservadora, pero un programa económico que tiene que ver con esos sectores que se quieren más retrasados o no tan transnacionalizados de la burguesía norteamericana. No sé si contesto con eso más o menos la pregunta. Sí, señor, estamos hablando con Leandro Morgenfeld, doctor en filosofía y letras y universitario de posgrado doctorado, miembro del CONICET, y especialista en esta relación que tenemos los argentinos con Estados Unidos. Decías, Leandro, que habías trabajado en una última obra, que es, bienvenido Mr. President, analizando la historia de las visitas de los presidentes norteamericanos a la Argentina. Yo te quiero preguntar si detectaste en ese trabajo alguna característica nuestra, desde la perspectiva de los argentinos, que nos vincule con estas culturas cargo donde esperamos que el presidente americano en su visita nos traiga, de alguna manera, las soluciones y los beneficios que nosotros mismos no podemos generarnos. Sí, está buenísima la pregunta, ¿no? Hay un problema ahí de gobiernos que justamente imaginan que la salvación de la Argentina va a ser alinear la política exterior con los intereses de los países centrales y en este caso en particular con los intereses de Estados Unidos, que es una cosa que hoy estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Acabamos de ver con un presupuesto que se hizo un poco en Buenos Aires, pero más que nada se hizo en Washington con el Fondo Monetario Internacional. En vez de proponer justamente una política de convergencia con los países que tienen similar nivel de desarrollo que la Argentina, los países latinoamericanos, pero también los países emergentes de todo el mundo, y desde ahí construir una relación menos asimétrica, más autónoma con Estados Unidos, con China, con Europa y con el resto de los centros hegemónicos a nivel global, ¿no? Me parece que, por eso un poco la ironía del título, Bienvenido Mr. President, ¿no? Esta cosa un poco tilinga de hablarle un poco en español, un poco en inglés al presidente visitante, que es una cosa que yo rastreo con una serie de anécdotas, pero también con el análisis del contexto de cada visita, cómo esas visitas muchas veces fueron el premio a ciertos gobiernos argentinos que realinearon Estados Unidos. En el caso de la visita específica de Trump, que va a ser la próxima, la séptima visita de un presidente norteamericano, se le va a complicar a Macri porque no es lo mismo recibir un presidente como Obama, que más allá de las políticas que mencionábamos antes, era un tipo carismático y más o menos respetado en todo el mundo, que a un presidente como Trump, que según la última encuesta global del Pew Global Research, en el caso de la Argentina, es detestado en todo el mundo Trump, pero en el caso de la Argentina apenas el 11% de la población encuestada confía en el presidente hoy de Estados Unidos, ¿no? Bueno, mostrarse cerca a un presidente como Trump, para Macri, va a tener un costo político mucho mayor que abrazarse, como hizo con Obama en el 2016, o jugar un partido de golf, como hizo también con Obama allá como expresidente, hace justo un año cuando vino una cumbre de economía verde acá en Córdoba, ¿no? Bueno, vamos a tener que mirar qué pasa el próximo mes, porque sin duda en las visitas presidenciales del presidente de Estados Unidos, se cristaliza, ¿sí? Y se puede ver y analizar cuál es el estado exacto del vínculo con todavía la principal potencia planetaria. Te hago una pregunta que no tengo clara su respuesta. Me pasa lo siguiente, leyendo a un analista muy lúcido, como al menos así me lo parece a mí, como Jorge Castro, muchas veces ley ya era Trump presidente, esa alianza estratégica entre China y Estados Unidos, una suerte de G2, él habla de los acuerdos de Palm Beach, en el que el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, de algún modo, tiene un acuerdo energético de primer orden en el capitalismo, un acuerdo de ese tipo, es central. Y por otro lado, leemos casi a diario, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Dónde te posicionás? ¿Son estos escenarios enfrentados? ¿Pueden convivir? Porque me genera dudas, tanto de un lado como de otro encuentro lucidez, pero no sé dónde pararme, cómo pensar este escenario. Esa pregunta es clave y es el problema central que vamos a tener en el mundo ahora y en los próximos años. Claramente estamos en un momento de transición hegemónica, es decir, de declinación relativa de Estados Unidos y de emergencia de China. Hoy ya nadie duda de que esto está ocurriendo. Creo que la elección de Trump es una expresión de esa declinación norteamericana, pero también del intento, por lo menos él lo planteó así en la campaña, de hacer de nuevo grande a Estados Unidos y poder frenar lo más posible este ascenso chino. Y ahí hay dos bibliotecas que son las que vos mencionás. Los que dicen irremediablemente China y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo, es decir, no vamos a un enfrentamiento interimperialista como el de periodo de entreguerras que llevó a la crisis del 29 primero y después a la Segunda Guerra Mundial, porque hoy las economías de ambos países y de todo el mundo están mucho más relacionadas, o sea que sí o sí, aunque esto vaya a ser con problemas, con discusiones, con tensiones, tiene que haber un entendimiento entre Estados Unidos y China, que desde un lugar, digamos, ideológico lo plantea Jorge Castro, pero también un historiador como Immanuel Wallerstein dice que la discusión que se va a dar en los próximos años no es Estados Unidos o China, sino quién se va a posicionar primero en un mundo que ya no va a tener un centro hegemónico, sino dos, no ese G2 que vos mencionabas. Y la otra biblioteca dice, bueno, no, lo que vamos a ver es el gran enfrentamiento que tiene distintas dimensiones, culturales, políticas, ideológicas, comerciales, financieras, entre China y Estados Unidos con distintos capítulos, lo cual no quiere decir que no se entiendan en algún momento, es decir, en este segundo año, el año pasado se entendieron bastante bien, y esto es lo que mencionaba Jorge Castro, que vos hacías referencia recién, pero desde marzo para acá estamos en una guerra comercial de alto voltaje. Con eso también lo vamos a ver en un mes en Buenos Aires. Va a ser Buenos Aires el lugar donde Trump paté el tablero, como hizo el año pasado en la cumbre del G20 en Hamburgo, o como hizo este año en la cumbre del G7 con sus aliados en Canadá, es decir, va a enfrentarse a ese sistema multipolar para apoyar a los Le Pen, a los Salvini, a los Bolsonaro, es decir, ese internacional de ultraderecha que Steve Bannon hoy está promocionando en Europa, o como ya van a haber pasado las elecciones en Estados Unidos, donde él vuelve a atacar permanentemente a China, va a ir un encuentro con Xi Jinping, que se va a hacer también en Buenos Aires, según anunció la Casa Blanca la semana pasada, y ver una distensión con China, que eso abonaría la tesis de Jorge Castro. Bueno, eso lo vamos a ver de acá un mes en Buenos Aires, un nuevo episodio de algo que de todas formas se va a seguir dando, que es esta lucha hegemónica con distintas estrategias entre Pekín y Washington. Me parece que en los próximos años vamos a ver cómo se tramita esa transición hegemónica que esperemos que sea distinta a las que hubo hace 100 años, a las que hubo hace 200 años, que fueron con grandes guerras mundiales. Leandro, para terminar, porque ya hemos abusado mucho de tu tiempo, esta internacional de derecha, de ultraderecha, que vos ves que se está formando, todos vemos que se está formando desde distintos puntos del planeta, y China no es ajena a ella, vos creés que es el fantasma que sobrevuela qué? ¿Cuál es el sujeto amenazado de este gran cambio de paradigma y hegemonía que vemos en el mundo? Bueno, creo, por supuesto es un fenómeno complejo, pero me parece que, para decirlo en pocas palabras, es la expresión de un malestar creciente en sectores enormes de las distintas poblaciones en cada uno de los países donde han emergido estos líderes o estos movimientos, un malestar con la globalización neoliberal que desgraciadamente lo están usufructuando y aprovechando estos líderes que se presentan como antisistema, pero no lo son. Si uno piensa en Trump, es un miembro de ese 1% que gobierna en Estados Unidos contra el otro 99%. Lo mismo Bolsonaro, que se presenta como un antisistema, pero su candidato a ministro de Economía, que hoy va, es el ministro de Economía que ya está actuando como tal, o que va a empezar a actuar formalmente cuando asuma el primero de enero, pero que es Paulo Guedes, es un Chicago Boy, un ultra neoliberal. La Bolsa de San Pablo, el agrobusiness, todos los sectores más concentrados de la economía brasilera, apoyaron a Bolsonaro. Hay que discutir esta pretendida etiqueta de antisistema, ¿no? Bueno, me parece que han logrado canalizarse descontento con propuestas muy regresivas, echándole la culpa, en vez de a las políticas de destrucción del Estado de Bienestar, echándole la culpa a los inmigrantes, a los extranjeros, a los que son distintos, a los que tienen una orientación sexual que no es la mayoritaria, y con una agenda social muy regresiva, convencen a sectores importantes de la población que ellos van a restablecer ese paraíso que en algún momento está en el imaginario que tuvieron estas poblaciones y que se perdió en las últimas décadas como consecuencia de esa globalización neoliberal. Me parece que la alternativa, o lo que hay que hacer para enfrentarlos, no es ofrecer una vuelta a ese neoliberalismo de los últimos años, que ya mostró que crea cada vez más desigualdad, sino una alternativa superadora que enfrente justamente tanto esa globalización neoliberal como esas alternativas neofascistas que están proponiendo Trump, Bolsonaro y muchos otros en todo el mundo. Este es el gran desafío que tienen los movimientos democráticos, progresistas, nacionales, populares, en los distintos países del mundo. Por ahora, muchos de ellos parece que no están logrando generar por lo menos alternativas atractivas, o que sean atractivas para la mayor parte de la población. Pero ese es el gran desafío. Leandro, realmente un verdadero placer charlar con vos. Sos super claro, tenés una mirada que realmente me resulta absolutamente interesante y vamos a proponerte compartir el espacio en lo inmediato. Cuando vos tengas tiempo en piso sería extraordinario. Dale. Dale, cuando quieran, y si les interesa, vecinosenconflicto.com, que es mi web, ahí tienen un montón de artículos, entrevistas sobre estos temas que estuvimos charlando. Ahí está. Un gustazo, mil gracias, mil gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Leandro Morgenfeld, en Vamos por las Obras. 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 Señoras y señores, últimos 10 minutos de este programa. 393 programas de Vamos por las Obras. A punto de llegar al programa 400, conexión abierta. La radio online de la Universidad Abierta Interamericana. No quiero que el señor de dueño me rete, pero hay mucha mala energía acá, hay mucha energía fantasmal. Hoy el tópico es fantasma. Solo dijimos que usted no está... Sí, pero yo repito, en ese momento no lo escucha nadie. Cuando yo llego empieza el programa, señor López Audiero. Hasta le aporto las preguntas claves que no me deja preguntar. ¿Cuál es el tema del programa? No entiendo. Exactamente. Sí, es muy importante este momento del programa porque vamos a contribuir con Maxi. Sí, doctores, hay mucha mala energía en este estudio, en este antro que tiene usted acá. Bueno, vaya así. La habrá traído usted, Maxi. Cómo vaya así, si no pagó todavía. No pagó, bueno. A ver, Maxi, seamos concretos, tenemos 10 minutitos, ¿en qué lo podemos ayudar? Tengo muchos problemas con los fantasmas de casa. ¿Se acuerda cómo es el tema? Sí. Maxi concurre al consultorio del Triunvirato. Es el triunvirato experto en resoluciones de conflictos psicológicos. Nosotros atendemos desde hace muchos años, tenemos una web que se llama tripartit.com, que somos los especialistas. El doctor Chialelli. Por consulta se pueden agendar ahí. El doctor López Audiro, que es proctólogo, y el suscripto, que es un asesor espiritual. Psicoproctólogo. Psicoproctólogo, tiene razón. Exactamente. Hace placer psicológico. No, 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 es una cuestión de placer, es de ahondar, ahondar psicológicamente. No, 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 con el placer ya estábamos bien. Ahondar, no, no quiero. Hay una cosa que no entiendo, mi querido Maxi. Si los fantasmas que lo ponen nerviosos a usted son los de su casa, no, no, todos, todos. ¿Deberíamos ir nosotros a su domicilio o no venir usted aquí? ¿Por qué no se hace perder tiempo, Maxi? Podrían venir a mi domicilio a hacer limpieza espiritual. Acá traje... No, 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 ya, 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 ya. Hay un... ¿No da el trapo y la damina y nos hace el día? Hay un decreto ley del personal de servicio doméstico. Sí, no, ya no es decreto ley, disculpeme, ya, es una ley. con eso, nada que ver, somos ajenos nosotros, nosotros nos dedicamos al arte de sanar intelectos y mentes con usted nos está costando nos está costando y por eso tenemos que subir la cuota sabemos, tenemos que subir porque nos está costando no, porque nos está costando mucho imagínese el señor Randy tuvo que viajar a Estados Unidos para recabar nuevos conocimientos para atenderlo a usted si en arena no se consigue ¿y trajo nuevos conocimientos? lo que trajo es una cuenta abultada de la tarjeta bueno, pero va a pagar la Maxi a mí en dólares Maxi, a ver, cuéntenos cuáles son los problemas de los fantasmas a mí me da miedo todos los fantasmas, todo lo que es paranormal ya a mí me asusta y tengo un problema que es que Micaela mi esposa es ultra fanática tiene libros yo creo que me hice una macumba para que yo esté con ella y usted se preguntó por qué le pasa no, yo no sé por qué me pasa no, pero se dice que le hizo una macumba a la mujer no, pero que se lo pregunte a la mujer, digo que le pregunte a la mujer si se lo pregunta a la mujer no es que se lo pregunte a él no, usted lo psicóloga siempre pregunta para que se pregunten pero ahora en este caso le pregunte a la mujer yo le pregunto a ella por qué me hizo una macumba exactamente pero qué le vio para semejante esfuerzo yo lo veo, usted me cuesta creer que haga alguien haga algo nosotros como que esporguita claro, exactamente no, bueno, qué sé yo vi un muñeco vudú mi cara el alfiler en el corazón no sé el corazón usted vio todo esto después la sal la sal con la estrellita la sal es un elemento contundente le diría Rodman y aparte a ella le gusta mucho el terror mucho, demasiado consume libros vayamos por ahí usted le da miedo todo esto sí, no, no yo los aborrezco pero puede no leerlos no, bueno pero las películas cómo hago para no escucharlas cierra los ojos ¿usted probó los oídos? probó la técnica de cerrar ojos, oídos yo veo las películas con los ojos cerrados ah, muy bien y las padece igual padezco mucho bueno, eso es la imaginación supera la imagen es un caso complicado mi doctor Chebrelli querido compañero no, un caso complicado tenemos algo que podemos ayudarnos se nos ocurre algo rápido, inmediato porque él necesita soluciones rápidas sí, inmediatamente sí, y nosotros también porque tenemos que pagar el supermercado sí, sí imagínense que yo la primera vez que vi a Vol de Moren no, pero uno ya me asusté yo ya tenía miedo ahí claro no, bueno, pero usted esa cosa no tiene que ver no, pero no tiene que ver esa cosa si usted me dice otro tipo de cosas no sé el conjuro no, no, no yo le propongo no la vi Coco la la escuché Coco la vio también y se asustó me da mucho miedo habla de muertos Coco es de una de... pero vos te imagines ¿te aparece? usted la vio en francés se llama Coco la película no, no, Coco yo la vi en Francia Fernando Coco, Coco Chanel vio él yo no puedo entender pero para quien trabaja me tira pero me tira usted está asociado en esta edad o el que se da la escuela francesa con la calma parece que eso es otro precio podemos trasladárselo usted no ve la beta no sé qué beta ve usted yo lo pongo en esta situación la beta centurión yo lo pongo en esta situación doctores a ustedes se le aparece su abuela si mua que ya está en el cielo en paz descanse y de nada se le aparece el espíritu de la abuela si usted no sé qué hacen ustedes yo me alegro por supuesto la abrazamos la abrazamos pero ustedes no saben de qué lado está ustedes no saben si pasó el purgatorio no lo pasó si está en el círculo del infierno el problema es que pocas personas que cometan dudas que con mis abuelas el problema es que nosotros tampoco sabemos de qué lado estamos ahí está usted no leyó la injundiosa obra del doctor Rotman donde plantea que nosotros somos fantasmas del sueño ajeno de un sueño o de otro ¿me comprende? en cuanto usted comprenda esa dimensión fantasmal de su propio ser no va a tener tanto miedo porque va a estar incorporado al mundo de los sobrenaturales imagínese lo siguiente imagínese que hay alguien durmiendo que está soñando con usted qué miedo imagínese provocar sueños está bien absolutamente imagínese a ver vamos a hacer ese ejercicio alguien está cierre usted los ojos cierre los ojos vamos a hacer un proceso casi hipnótico con Maxi cierre los ojos imagínese que hay alguien durmiendo mira como no puede cerrar los ojos sin sostener el saumerio sostiene el saumerio en la mano está complicada le voy a relatar el estadio en el que está durmiendo está en una cama semi mullida sobre el almohadón coloca la oreja derecha y está imaginándose en ovejas saltando mira que acá dice que los muertos se nos aparecen en los sueños salta 2 salta Maxi salta 3 salta 4 salta Maxi salta 5 salta 6 salta Maxi impecable la técnica salta 7 salta 8 ¿qué pasa? se cansa y se quedó exactamente y se hace durmión y de repente aparece el lobo le da a usted porque todos llevamos un lobo adentro si pero él es ovejita no 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 pero empieza la oveja empieza a tomar poder si agarró 5 saumerios y empieza a enfrentar al lobo y le dice lobo ¿vos qué querés? lobo ¿vos qué querés? más fuerte como es de hombre lobo ¿vos qué querés? pero vos de macho de la oveja lobo lobo ¿qué querés? ya probaste el chiquito ahora probá el grandote ¿vos querés conocer a Brian Sarmiento? ¿vos querés conocer a Brian Sarmiento? a comerla que no vas a estar así lobo dice un día yo fui oveja decir así lobo un día yo fui oveja y un día decidí dejarlo de ser y un día decidí dejarlo de ser y sos virgen ahora vos me vas a tener que respetar estoy como ahora vos me vas a tener que respetar Micaela Micaela uy el lobo Micaela Micaela el lobo ¿me comprende? ahora vos me vas a tener que respetar ahora vos me vas a tener que respetar porque acá el macho de la casa porque acá el macho de la casa no fuerte el macho de adentro digalo porque acá el pecho golpese acá el pecho de la casa me sale la palabra soy yo soy yo curado está curado firma el voucher este por favor ya está querido se terminaron todos sus problemas usted hace una asociación una asociación de vida entre fantasma y esposa ¿me comprende? a Dandy lo agarramos y le hacemos algo parecido le bajamos el no, no va a ser un poco difícil quieren los saumerios no, no a Dandy se siente mejor Dandy me siente mal no Maxi Maxi perdón se siente mejor ya sabemos me siento mejor se siente mejor no, no no se fuma el saumerio cuando llegue a su casa ¿qué va a hacer? voy a el macho soy yo muy bien ve que sirve ve que sirve lo que paga ve que sirve lo que paga ahora está contento con lo que paga ahora tiene una razón podemos subir el precio Rodman yo me considero hecho yo también Dandy usted está satisfecho con el programa de hoy despídase del público por favor señoras y señores esto ha sido vamos por las obras un programa muy particular próximo martes como todos los martes programa 394 el tópico es increíble es un tópico que propuso el señor Charelli y que tiene que ver con la ruleta próximo martes ruleta es nuestro tópico no más comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos todos los contenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!